El doctor José Álvaro Quiroga El doctor José Álvaro Quiroga La formulación de derechos que siempre han existido en materia de protección de datos Que son el derecho a la oposición y la cancelación Yo me opongo a un tratamiento y logro que se cancele En el mundo anglosajón y en el mundo de las entidades que manejan información Lo han llamado derecho al olvido Y eso tiene algunos problemas Uno cree que es que la gente está consiguiendo que se borre la historia Nada más lejos que eso Lo que el señor Costeja, que es un abogado español, discutió y consiguió Es que el motor de búsqueda de Google Elimine la entrada a una resolución En la que él estaba a punto de ser rematado por una entidad pública Por una deuda que tenía, que luego él arregló La elimine del índice para entrar a esa noticia con su nombre Con su nombre propio Porque uno ponía su nombre Y lo primero que aparecía es que él estaba a punto de ser rematado hace 20 años Entonces lo que él dice Yo no soy una persona pública El tema no tiene relevancia pública No tiene ningún sentido que apenas pongan mi nombre en un buscador de Google Lo primero que aparezca es una noticia que no tiene ninguna importancia hace 20 años Entonces lo que se cancela es la entrada a esa noticia por la vía del nombre Por otras vías, por otras palabras claves, por otros buscadores La noticia sigue ahí, el tema sigue ahí Lo que se impide es que su nombre siga asociado a eso Y eso es lo que solicitó la agencia española La agencia española le dio la razón Google cuestionó La agencia, perdón, la agencia española de protección de datos personales Sí, efectivamente Voy a omitir la última parte del nombre completo La agencia española de protección de datos personales acogió esta solicitud de tutela La empresa Google cuestionó Tenemos información que cuestiona el 100% de las resoluciones que le son adversas Lo llevó a las cortes, dicen en España, lo llevó al Poder Judicial Y por el sistema jurídico que tienen allá La corte formuló un pedido de interpretación al Tribunal Europeo Que es un tribunal para toda la comunidad europea Y el Tribunal Europeo le dio la razón a este señor Y acogió los argumentos que la agencia española había esgrimido Para declarar fundada esta solicitud de tutela Y que debía eliminarse la entrada a esa noticia con el nombre Que Google, con varias consecuencias, ¿no? Primero, ya no se puede discutir si los motores de búsqueda hacen o no hacen tratamiento de información Ellos decían que no hacían tratamiento de información Que ellos eran una vitrina donde se mostraba información de otros El Tribunal Europeo y la agencia española sostenían Que el trabajo de buscar con estos motores araña o spiders Encontrar, indexar, poner en un orden de lista de prioridades Y hacer no solo visible, no solo público, sino hipervisible A través de un motor de búsqueda como Google Search Es tratamiento de información Claro, porque también el señor diría ¿Qué culpa tengo yo de aparecer durante tanto tiempo Con una suerte de deudor moroso eterno, ¿no? Que siempre voy a estar asociado a eso Hay dos temas ahí Que si yo me hago cargo de poner información de ese tipo Yo tendría que hacerme cargo de actualizarla De acuerdo Por una simple razón Porque esa información afecta la privacidad de un ciudadano Si no la afectara, no pasa nada Pero la afecta Y luego es que esa circunstancia Puede haber afectado durante 15 años A una persona en el desarrollo de su vida profesional De su vida laboral, de su vida familiar Si uno busca trabajo Y lo que encuentran es que hace 20 años tuvo una deuda Se le complica la vida Claro, porque además los reclutadores Las agencias que buscan talentos Una de las alternativas que ya tienen Es recurrir a las redes sociales A recurrir a los buscadores de datos Y no le van a preguntar Explícame qué pasó Simplemente lo van a eliminar sin preguntarle Sí, pues el derecho ahí a la presunción de inocencia Brillará por su ausencia Así es Y entonces ese es un tratamiento Que perjudica directamente a un ciudadano Y este derecho se trata De que el uso de nuestra información No se haga de manera que nos perjudique Eso es todo Correcto Teniendo esa interesante jurisprudencia internacional Que un poco nos alumbra en este tema De los datos personales Veamos cómo van las cosas en el Perú Hace mucho tiempo Recuerdo que se discutía la conveniencia De que exista una ley de protección De datos personales Se dio el paso Y luego de eso Seguramente en función de esa ley Se crea esta autoridad nacional De protección de datos personales Que usted lidera Y quisiéramos que nos comente un poco Cuáles son a grosso modo Como las principales funciones De esta autoridad Sí, efectivamente Se trata de una ley De finales De julio del 2011 Justo cambio de gobierno Ajá Este Que creaba la autoridad La dejaba Con algunas funciones En suspenso Hasta que se hiciera el reglamento Se tomaron nueve años Para hacer la ley Y nos dieron 120 días Para hacer el reglamento ¿Nueve años? Sí Eso es lo que dicen Sus autoproclamados propulsores ¿No es cierto? De acuerdo Este Y bueno Eso no está tan mal El tema es que dieron 120 días Para hacer el reglamento Sí, pues es muy proporcional Ese reglamento Un reglamento de ese tipo Quiero decir Le tomó a España nueve años Le tomó a México tres años A nosotros nos dieron 120 días Y lo hicimos en 120 días Ya El reglamento que Que rige ahora Nosotros lo entregamos Como nos mandaba la ley Dentro de los 120 días No obstante que esta ley Una cosa curiosa Ubicaba A la Autoridad de Protección De Datos Personales Dentro de otra dirección Del Ministerio de Justicia Que era la Dirección Nacional De Justicia Que tiene No pocas responsabilidades Yo tenía las dos direcciones Sin presupuesto propio En el inicio quiero decir Y a cargo de una cantidad De actividades Claro Es un camino Que se va haciendo al andar ¿No? Es un tema quizá Muy nuevo Y que a la gente Le costaba un poquito Asumir su importancia Entonces Desde el año pasado En que ya Se venció el plazo Luego de vigente El reglamento Y la autoridad Tiene plenas facultades Esta dirección Se ha separado Ya tiene su Su propio organigrama Su propio personal Y estamos trabajando Muy fuerte Básicamente En difusión Uno no puede ejercer Algo que no conoce Y es un derecho De hecho Yo me atrevería a decir Sin problemas Que es desconocido Casi que es un 100% Digamos que después De dos años de difusión Ya habrá un porcentaje Que conoce Nos hemos ido Hemos hecho visitas A provincias Más de 20 Nosotros tenemos eventos De difusión Un promedio De cuatro por mes Con gremios Con colegios Con universidades Estamos trabajando Muy duro Para que esto sea conocido Y el siguiente paso Es para que sea conocido bien Porque se dicen muchas cosas Se hacen interpretaciones Cuando la autoridad Ejerce su función sancionadora Aparecen comentarios Absolutamente Desvinculados De los hechos Y de la realidad Pero bueno Es el trabajo Que le toca a uno Y Sí pues También es el derecho A la crítica Sí La crítica debería basarse Por lo menos En concorrencia Con la realidad Nosotros sancionamos A una empresa Por difundir Datos personales Y se la pasaron Dos semanas Diciendo que habíamos Sancionado a una empresa Por difundir Normas legales Ya Sí pues Esas sí son Inexactitudes Que pueden ser sujetas De rectificación Y dentro de los Logros Que Que puede haber tenido La Esta autoridad nacional ¿Cuál sería Aquel bandera Que usted quisiera destacar? Yo diría Que uno primero Es Uno que aparece Por comparación Del desarrollo De las leyes Y las autoridades De otros países Este ha sido Un desarrollo En el trabajo De elaboración Del reglamento En su promulgación Y en el inicio De la adecuación De las entidades públicas O privadas Muy pacífico Muy participativo En otros países Ha sido una guerra Descarnada Con los gremios Empresariales En las entidades financieras Aquí no Porque hicimos Un par de cosas Que creo yo Que han sido Buenas E inteligentes Abrimos El trabajo De la comisión Reglamentadora A sesiones En lo que llamamos La comisión ampliada El que quiera Decir algo interesante Sobre este tema Y tenga algo que decir Venga Y lo escuchamos Y el reglamento Dio dos vueltas De publicación Una primera versión Se publicó Se recibieron Como 500 comentarios Y se volvió A publicar Y se recibieron Otros 500 Y se procesaron No quiere decir Que a todos Se les dio la razón Porque no necesariamente Todos tenían sentido Pero digamos Que El sector empresarial El sector financiero Y el sector público Que también Tiene su voz Que decir en esto Han acompañado El proceso De reglamentación Y aunque no estemos Todos de acuerdo En todo Por lo menos Reconocen Que se les escuchó Y que sus preguntas Fueron contestadas Muy bien Vamos a volver Después de la pausa A hablar con el doctor Quiroga A seguir Conversando Sobre esta materia Tan interesante Sobre los datos personales Y los derechos Que van aparejados Como el acceso A la transparencia De la información pública O la autodeterminación Informativa En fin Volvemos después de la pausa Seguimos con tus derechos Estamos hablando De esta labor De difusión En la cual Se haya inmersa La autoridad nacional De protección De datos personales Y a la vez Que han estado Corriendo contra la marcha Para poder implementarla Porque un viejo Vicio nacional Es que se crean A veces autoridades O se dictan leyes Y no se reglamentan Y no se ponen En funcionamiento Entonces Un poco El doctor José Álvaro Quiroga Nos está haciendo notar Que este funcionamiento Ha sido Bueno, gracias Al empeño Que le han puesto En su autoridad En la autoridad De protección De datos personales ¿Esta autoridad Ya ha tenido casos? Sí Sí Es una autoridad Pequeña Pero con apoyo De los titulares Del Ministerio de Justicia Ha ido creciendo Ya está haciendo supervisión Ya está recibiendo Denuncias Y solicitudes de tutela Y entre las más importantes Puedo mencionar La que más se ha comentado Mediáticamente Que es la de Dataspero.org Una web Cuyos titulares Son clandestinos No se ha Nunca se han identificado Ajá Y empezaron Con un giro de negocio De información empresarial Y luego Incorporaron Información Sobre personas naturales Su ubicación Es en el extranjero Móvil Todos los visos De una cosa Que se sabe Este Ilegal Sin embargo Tuvieron un domicilio En el Perú Y la autoridad Los notificó En ese domicilio Y ante la evidencia De que no estaban ahí Los hemos notificado Por el peruano De acuerdo Por cualquier administrado Domiciliado en el Perú Sin domicilio conocido Y por eso es que el caso Se hizo conocido Y esta Web Ponía una información De dos ciudadanos Que se quejaron Y no tenía Enlaces Para atenderlos Para Darles respuesta A sus reclamaciones Los correos A su supuesta área legal Eran Inexistentes Nunca dieron respuesta Y se les Declaró fundada La tutela Y se les sancionó Porque así lo permite La ley Y las sanciones Que ustedes pueden aplicar ¿Tienen algún rango? Si Dependiendo de la gravedad En este caso Eran infracciones graves Pueden ser Entre 0.5 Y 100 UIT De 0.5 A 5 Leves De 5 A 50 Graves Y de 50 A 100 Muy graves Si es que no Recuerdo mal Nosotros tenemos La posibilidad De ponerle 50 Por cada infracción Y le pusimos 15 por cada infracción Son 4 infracciones Da 60 UIT Claro Cuando uno dice 60 UIT En una multa Suena bien Pero son 15 por cada una De un rango Entre 5 y 50 Es bastante razonable ¿Y sería Censura Que la autoridad Tenga la potestad De por ejemplo Clausurar Alguna página web Si es que ve Que están Traficando Con los datos personales? A diferencia De otras autoridades En las que claramente Existe la posibilidad De bloquear En nuestro caso Lo que tenemos Es la posibilidad De tomar las medidas Necesarias Para suprimir El tratamiento Inadecuado Entonces Lo que haya que hacer Para que Una entidad Que se está burlando De los derechos De los peruanos Que está Utilizando la información De manera perjudicial Lo que haya que hacer Lo podemos hacer No dice Que tengamos facultad De bloquear Pero si hiciera falta Para detener Un abuso Encontraríamos La forma La forma De conseguirlo Quiere decir Que tienen Esa vía Libre Si por supuesto Porque lo otro Es un engaño Muchachos Si una autoridad No va a tener dientes Y simplemente Porque pones tu IP afuera O porque no te identificas En este mundo Globalizado Te sacan la vuelta En dos minutos Y además Las autoridades Estamos trabajando En hacer cosas conjuntas Te escapas de acá Pero yo le aviso Al de allá Para que te busque Para entendernos bien IP es la dirección ¿No es cierto? De la computadora Que te dice Donde ubica Donde está el servidor Que le da el servicio Como el DNI Digamos De una computadora Como el RUC Digamos informático Una cosa así Y claro Este no solo Lo tenía un tiempo En San Francisco Y otro tiempo En otra ciudad De Estados Unidos Sino que tenía Un modo de funcionamiento Móvil Correcto Claramente porque sabía Que su actividad Era ilegal Claro Se iba migrando Para que no los encuentres Para que no los encuentres Salen al Twitter Te insultan Te intentan ridiculizar Pero ahí cuando le dices Bueno ¿Y cómo te llamas? No, no, no te voy a decir Claro Ahí era una de las razones Por las cuales ustedes Los han sancionado Y luego de que la autoridad Se pronuncie Administrativamente hablando ¿Hay a quién recurrir? ¿O ya solo quedaría El Poder Judicial Para impugnar Solo queda el Poder Judicial La autoridad Es la La autoridad máxima En materia administrativa Tiene competencia nacional En consecuencia Solo queda ir al Poder Judicial ¿Y para cualquier ciudadano Que nos esté viendo Que por ejemplo Considera que algún dato personal Que él tiene Está indebidamente alojado En alguna web De alguna entidad Y quiera dirigirse Al Ministerio de Justicia ¿Tiene que hacer Algún pago? ¿Es gratuito? ¿El sistema? ¿Se dirige al Ministerio de Justicia? Ni la tutela Ni la denuncia Cuestan Hay otros trámites Que si tienen una tasa Porque es obligatoria Hay un Tupa Que los servicios Se tienen que pagar Pero la tutela Y la denuncia Son gratuitas Y se pueden hacer Por teléfono Por correo Por escrito también Por cierto Claro Porque En el caso de las denuncias El impulso es de oficio No es el ciudadano El que se va a enfrentar Con la empresa O con la entidad Él nos avisa Nosotros recopilamos La información Tenemos capacidad De hacer visita Supervisión Y nosotros la impulsamos En el caso de la tutela Es un poco más personal Es que él quiere Que lo atiendan Y si tiene que mantener Un vínculo Con el procedimiento Hasta obtener Que si tiene razón Porque no siempre Tendrán razón Si tiene razón Lo tutelen Lo tutelen En el ejercicio De los derechos Que mundialmente Se conoce como ARCO Acceso Parecido al de Acceso de transparencia Rectificación Cancelación Y oposición Justamente El tema De transparencia Que es el que También se comenta Mucho Algunos lo pueden Confundir Con la protección De datos personales ¿Cómo así Deslindar La protección De datos personales Por un lado Y de acceso A la información Pública Por otro Sí Hay una Tendencia Algunos comentaristas Que pretenden Plantear esto Como dos Derechos Confrontados Por un lado El derecho Que tenemos Todos A obtener Información Del Estado Información Pública Y por otro Y por otro lado El derecho Que tenemos A guardar Control Sobre la Información Personal Y que la Información Personal No sea Entregada Claro El problema Aparece Cuando una Entidad Del Estado Usa Como pretexto La protección De datos Personales Para denegar Información Pública Y eso Ha generado Una reacción De lado De quienes Promueven La transparencia Que Vislumbran A la protección De datos Como un enemigo Pero eso Es un vicio Esa no es La realidad La protección De datos No tiene por qué Impedir la transparencia Claro Porque se podría Entender Que se niega El acceso A información Pública Por una razón De intimidad Quizás Y dirían Claro Con la protección De datos Personales No se puede Es que ahí no hay No hay conjuntos Superpuestos Si uno Mira la transparencia Desde su origen En la Constitución La Constitución Dice que todos Tenemos derecho A acceder A la información Pública Y excluye De esa información A la información Privada Así es La ley de transparencia Lo mismo Junto con Claro Seguridad Así es Entre la información Confidencial Está la información Privada Entonces No hay nunca Una superposición De información Privada Que siendo Pública Se deniega No es Información Pública Se deniega Porque no es Información Pública Claro Si a mí me piden Información Como 100 Y de esos 120 Es información Privada Yo lo que tengo Que hacer Es eliminar 20 Y entregar 80 No denegar 100 Porque 20 Es privada Esa es una Mala Interpretación De la ley Y en ese Contexto La transparencia Y la protección De datos Son perfectamente Coexistentes Habrán casos Muchos más Complicados Y la regla Lo dicen Todos Los que trabajan En protección De datos Es que en el Caso concreto Habrá que ponderar Y ver hasta Dónde se puede Por un bien Mayor Por un tema De relevancia Pública Afectar ciertos Niveles de privacidad Y hasta Dónde no Y ahí aparece Otro problema Conceptual Bien interesante La gente dice Hay que ponderar Entonces yo Pondero en teoría Y mi ponderación Da por resultado Que para mí La transparencia Es más importante Que la protección De datos Entonces voy Completamente Prejuiciado A la evaluación Del caso concreto La ponderación La evaluación Tiene que ser En el caso concreto Ambos tienen La misma importancia Ambos son Derechos constitucionales En el caso concreto Veré como resuelvo Y de esa manera Ambos fluyen Y caminan En una consistencia Pacífica Que es perfectamente Posible Muy bien Bueno Es verdad No hay una suerte De catálogo De derechos De que unos son Más importantes Que otros Sino lo que determina Es el caso concreto Queremos agradecerle Mucho al doctor Quiroga Por habernos Acompañado En esta sesión En la que hemos visto La importancia De la protección De los datos personales Y volvemos Y volvemos Y volvemos con las frases Del programa En caso de las denuncias El impulso Es de oficio No es el ciudadano Que se va a enfrentar A la empresa O entidad Él nos avisa Y nosotros Recopilamos La información Tenemos la capacidad De hacer visitas Supervisión Y nosotros La impulsamos La constitución Dice que todos Tenemos derechos A acceder A la información Pública Y excluye Desinformación A la información Privada